Buen día, perras. Buenos días, perras. Buenos días, Chanel. Hoy es el día de la perra y del perro, así que es nuestro día, boluda, a celebrar, mi amor. Hoy es miércoles y hago esta partecita. En realidad esto es lo actual, pero en realidad hoy viene un programa vintage, ¿sí? Porque cuando empecé con esta seguidilla de programas que subí, yo había grabado un video reacción a la apertura de Showmatch, ¿sí? A la academia. Había armado, había grabado todo el video, pero nunca lo subí. Y quedó ahí, como empezaron a pasar cosas de actualidad, empecé a grabar, grabar, grabar y me quedó, ¿viste? Showmatch, porque igual, tipo, bla, tampoco es tan interesante. Pero como me quedó el video ahí, dije, bueno, ¿qué hago? ¿viste? Tipo, ¿lo subo o no lo subo? Ya es vieja la noticia, ¿viste? Pero dije, bueno, lo subo, ya fue. Así que lo edité y ahora se los comparto. Nada, es noticia vieja, pero para que haya un video, ¿viste? Así que espero que lo disfruten, espero que les guste en su día y nada. Nos vemos en el próximo video hablando de cosas más actuales, ¿viste? Chao. El tape, señor director. Gomaso, súbete, súbete, muévete, muévete, pum, 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 para arriba y otra vez. Ahí le agarraba la intro de Showmatch de los 90, boluda. O sea, hola, chiquis. Bienvenidos a un nuevo programa de Marica TV. Cuestión que estoy con el barbijo, pero acá como estoy sola, va, con la producción. Están todos hisopados, ¿no? O sea, están todos hisopados. O sea, me va a sacar el barbijo, chiquis. Por favor, se las pido todos hisopados, ¿no? Y tienen sus barbijos, ¿verdad? Por favor, porque después no quiero, tipo, que me cancelen así como en Twitter, que los remataron a Marcelo Tinelli de una manera tremenda. Con toda la razón del mundo, me va a sacar, ¿eh? Me saco la bombacha, ¿eh? ¡No, no lo haga, señor! ¡No lo haga! Corte de barbijos para todos, a lo Moria Kazan. Me saco la tanga, decía. Me saco la tanga, decía. Cuestión que pareciera ser que en Tinelli hicieron corte de barbijo, se terminó la pandemia, se terminó todo, y se empezaron, tipo, a abrazar, a besar, se escupían. Faltaba que se abran la boca así y se escupan adentro de la boca. Era una cosa así como impresionante. Fiesta clandestina, orgía sexual, ¿entendés? Orgía de coronavirus. Creo que vamos a empezar con esta reacción a la vuelta de la academia, tratando de desmenuzar lo más posible desde la intro principal, cuando pasan por el sketch, cuando empieza el programa y las cosas que después fueron pasando en los bailes, en estos del cubo, con lo más relevante en realidad, ¿no? Que lo tengo como anotadito por ahí. Así que vamos a ir de esa manera. Empezamos este programa de reacción a la academia. Ex Showmatch. Showmatch, ¿está muerto? ¿Este es el final de Tinelli? ¿Será que la cocina de Masterchef eliminó por completo a la academia de Showmatch? ¿Será que la gente ya no quiere más quilombos y quiere talento real? No, eso no puede ser. Jamás. La gente quiere quilombo, pero no lo quiere de esa manera, me parece. Ya se aburrió de la manera que nos da quilombo Showmatch. Estas respuestas y muchas más en el siguiente programa de Marica TV. No te vayas. Así que bueno, vamos con la intro. No puedo mostrar nada. Me gustaría mostrar partes del... Podría mostrar como partecitas. En realidad muy breves, porque si no agarran y te denuncian y me desmonetizan el video. Así que... Vamos a empezar con la intro. Que bueno, no hay mucho que hablar. En realidad no resiste nada de análisis. Bueno, mamita, haces lo que se te cante. Son muy volteras. El programa desde que empezó hasta que terminó, si me preguntás qué fue lo interesante del programa, me divirtió Fátima Flores. Fátima Flores para mí fue como lo más divertido, porque a mí Fátima Flores me divierte. Y haciendo de Susana me divierto un montón porque la hace igual, porque habla igual. Hola, hola, hola. Así que me divirtió mucho Fátima Flores. Después el resto me pareció todo un horror. Me pareces un espanto. Toda tu producción y vos. Pero un horror. O sea, y en Twitter lo mataron. Pero por lo que más lo mataron, aparte de lo que ya sabíamos, que empiezan con esas películas dobladas, que empiezan de vuelta, que la hacen tan larga, el sketch tan eterno. Cuando pueden hacer un sketch un poco más, no sé, tipo block. ¿Entendés? Que él se levante con la cámara y que se grabe a sí mismo. Y darle una cosa de frescura, una cosa de nuevo, no como un sketch de, boluda, del sodero de mi vida, boluda, tipo dale, de campeones. No hagas un sketch así. O sea, grábate vos, hace algo como más actual, que se te vea haciendo un TikTok. Algo así. O sea, tipo, hace lo mismo, pero actualizate un poco, boludo. Así que eso es lo que... Acortar un poco porque la gente se aburre. La gente se aburre de las cosas como muy largas que no le dan como nada, nada nuevo, ¿entendés? Van siempre a lo mismo, repiten siempre una fórmula, que hasta el momento les vino resultando, pero ahora no sé si les resultó tanto. Realmente. No sé, van a tener que acudir a los quilombos y después la parte sanitaria, que fue lo más tremendo cuando veía Showmatch. No podés creerla. Tini, 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 mua. Ala, miénteme. Dime que eres súper dotado. Y que me vas a desgarrar. Dime que me arrancas la tanga. La tanga. ¿Por qué miénteme? No te peguen, anda bien del bobo, ocho. Ay, la que me sigue con el tema de la loca. Se me re pegó. Primero no me gustaba y después me terminó gustando un montón. Maldita sea. Bueno, nada, no quiero alargarla tanto, ¿viste? Porque si no soy como Showmatch, boludo, haciendo lo mismo de siempre y tengo que hacer cosas distintas. Producción, edítenme esto como ágil, ¿entendés? Para que no quede tan denso, boludo. Pero vamos a meternos en la información de lleno como realmente corresponde, ¿sí? Y vamos a agarrar imágenes y los momentos relevantes de Showmatch. Porque uno de los momentos relevantes fue el quilombo con Martárez. El otro quilombo relevante fue el bulto del polaco. Nada más. Las coreografías todas, absolutamente casi todas olvidables. La idea del cubo me pareció como totalmente innecesaria. Y no termino encontrándole el sentido a ese ritmo, a esa temática. No entiendo. No entiendo. ¿Cómo qué significa? No sé. Me parece como sin sentido. Pero después vamos a ir ahondando en todo esto, ¿entendés? Impresionantemente. Después, ¿qué más? Y después la parte sanitaria. Que es lo importante por lo que los super mega archipentatera cancelaron en Twitter. No solo la gente, sino que también médicos y otros programas. Con toda la razón del mundo, ¿entienden? Porque yo entiendo que estén todos hisopados. Porque yo no entendía cómo iban a empezar el programa este año. Porque si no lo hicieron el año pasado cuando todo estaba bastante mal. No entendía cómo lo iban a hacer este año cuando todo está peor. ¿Entendés? Porque no es que ahora estamos mejor que el año pasado. Estamos peor que el año pasado. Con todo lo que tiene que ver con el tema del... Ya sabemos qué. Corona virus. Corona virus. Primero y principal. Yo tengo que hablar desde mi lugar de bailarín, de artista, ¿entendés? Que se baje un poco del pony, ¿no? Y a mí me gusta que vuelva a Showmatch. Me encanta que vuelva a Tineri porque para mí es laburo para bailarines. Y es un montón. Eres una buena persona. Y también como que reactiva un poco, ¿viste? Tipo, bueno, igual ahora con TikTok y con todo eso ya creo que... Yo creo que hoy TikTok está reactivando el tema de la danza más que Showmatch. Así que ya, ahora que lo pienso bien, ya no necesitamos tanto Showmatch. Ah, era re mala. Pero, bueno, porque con el tema del TikTok se empezó como a reactivar mucho el tema de la danza. ¿Viste? Tipo, coreos chiquititas, cortitas. También ayudó un montón. Pero bueno, Showmatch en su momento ayudó un montón a los bailarines. Y hay un montón de coreógrafos y bailarines de que tienen plata por Showmatch. Y eso está buenísimo. Lo celebro y me encanta. Por eso me gusta que vuelva a Showmatch. Soy una de las personas que a veces lo consume. Cuando hay mucho quilombo no, porque me pone incómodo, porque me da vergüenza ajena. Pero cuando hay coreos de amigos, de conocidos que están, me gusta verlo. ¿Entienden? Así que me gusta que esté por eso. Por el laburo que genera. Pero, por eso quería que esté. Yo quería que empiece este año. Pero supuse que el tema de los hisopados, que supuestamente iban a hacer a todo el mundo, iba a ser como para justificar que dos personas que eran los bailarines se flanelen y se toquen y bailen. Porque hay que bailar juntos, ¿viste? Tipo, porque no hay chance de hacer trucos y todo lo demás. Iba a justificar esa parte donde dos bailarines, bueno, o un bailarín y un famoso, iban a poder bailar sin barbijos. ¿Entienden? Pero después todo el resto, no. Todo el resto iba a tener su barbijo, iba a tener la distancia social, iba a haber poca y nada de gente en el estudio. Pensé que todas esas cosas iban a suceder. A pesar de estar todos hisopados. No era tipo, estamos todos hisopados, tipo, ¡Woooh, sí, bien! Démonos besos, vamos a escupirnos en la boca. ¿Entendés? Porque un hisopado no te garantiza nada de todos modos, ¿entienden? Hay falsos positivos, hay falsos negativos. No sabés si la persona antes de hisoparse tuvo un contacto y capaz que no sale en ese hisopado y sí, tiene el virus. Es muy complejo, chicos. Es muy complejo el virus este. Como para decir, estamos todos hisopados, entonces como tenemos nuestra mega burbuja de 355.000 personas, nada. Nos hacemos una mega orgía entre todos y no pasa nada porque estamos todos hisopados. Me parece que no es así. Y aparte, también el mensaje que das en la tele tiene que ser otro. Las chicas que tiene él atrás, ¿no? Que tiene de decorado, porque las tiene de decorados. Las chicas, tipo, con su belleza hegemónica, ¿no? Porque él te llama a Marta Arres para ser inclusivo, pero sus bailarinas fijas, tipo, nada. Como siempre, la belleza hegemónica. Que está bien porque es la belleza que vende, ¿entienden? O sea, eso nadie lo puede negar porque sería muy hipócrita decir que vende otra cosa. Por el momento, eso sigue vendiendo, ¿entendés? Porque las musas de Chanel siguen siendo las musas de Chanel que conocemos siempre. Simplemente que lo que hacen es cambiarte el color. Te ponen una colorada, una negra, una rubia, una morocha, una china. Es lo único que hacen. Pero después el tema de los cuerpos siguen siendo exactamente los mismos los que venden. Así que eso, bla. ¿No? No lo veo mal. Así que eso, tu cuerpo, tu aventura, cada uno hace el casting y elige a quien quiere para su programa, para mostrar. Whatever. Pero, por lo menos, poneles barbijo y que se separen. Separadas. Tanto les... Ustedes es un estudio gigante. Que se separen. Estaban todas amontonaditas ahí como metidas en la cámara. Todas amontonaditas y sin barbijo. Poneles barbijo con un barbijo lindo que queden... Queda lindo. A la gente le da un poco de placer. La gente está encerrada, mi amor. Está sin comer. La gente está sin trabajo. La gente le choca. Porque te choca, boludo. Tipo que vos no puedas ver a un pariente o no puedas abrazar a alguien o no puedas salir a laburar o no puedas hacer un montón de cosas cuando ahí es todo un quilombo. Sacando de que estén todos hisopados. No da. ¿Entienden? Él podía estar sin barbijo. El conductor y los bailarines. Pero después, tipo, toda la gente... El jurado y todo lo demás... Bueno, el jurado ponele que podía estar sin barbijo porque están alejados entre ellos. Pero también podrían tener las placas que los dividan. Bueno, habría un montón de cosas que hubiese sido como mucho más placentero para ver y no sentirse uno tan incómodo, ¿entendés? Porque era todo un quilombo. Las notas que hacían. En un momento, el histori en la nota que hace le dice, tipo, ¡Ay, no, puñito! Distancia social. Y después, cuando viene el otro, se abrazan. Un poco más se transan, boludo. Era como, tipo... Era una incoherencia tras incoherencia tras incoherencia. En un momento, Tinelli empieza a hacer bromas de la vacuna con su ar. Empiezan a hacer bromas de la vacuna. Tipo, ¡Eh, vos con cuál te vacunaste! ¡Eh, yo me vacuné con esta! ¡Yo me vacuné con la otra! Empiezan a hacer bromas innecesarias y antipáticas. En un momento, Lourdes Sánchez aparece con Lizardo Ponce, Trepardo Ponce, ¡Ay, como lo llaman! Y tenía los dos barbijos y... Y Tinelli dice, tipo, ¡Ay, sáquense eso! Que no se les entiende nada con eso. Y les hace sacar el barbijo, ¿entendés? O sea, no solo no usan barbijo nadie, sino que los dos que... ¿Qué pasó? ¿Chiqui? ¿Chiquis, qué pasó? Que cortamos... ¿Paramos para almorzar? ¿Chiquis, por qué se apagó la luz? O sea, ¿Es de arriba esto? ¿Qué? ¿Llamó? ¿Llamó Tinelli? O sea, ¿llamó Tinelli por esto? No, para. No, ¿y qué hacemos, boludo? ¿Tipo hablamos de otro tema? ¿Qué hago? ¿No puedo hablar más? ¿Estamos censurados? ¿Y cómo podemos arreglar esto? ¿Llamó a la Rosenfeld, boludo? ¿Y si, boludo, de alguna manera? No sé, yo tengo que seguir en el programa. Y que ahora tengo que hablar bien y tal. No sé, yo ahora voy a hablar con Rosenfeld y veo resolverlo y vamos a devolver. No sé, yo... No, yo voy a seguir hablando. Discúlpame a mí. A mí no me van a censurar. A mí no me van a censurar. Hola, chiquis. Tuvimos como un problemita técnico. Que bueno, tuvimos que cortar unos llamaditos, unas cosas. Así que nada, estamos hablando que, bueno, nada. Que Tinelli me parecía impresionante. Me parece que tuvo como una apertura hermosa, increíble, con 20 puntos. El éxito de siempre. Siempre la misma originalidad. Siempre era una persona tan pura, tan honesta, tan, no sé, tipo, todo tan, ¿no? Tan transparente. Creo que esa es la palabra que lo identifica Marcelo. Y bueno, y su certamen. Su certamen que vino totalmente renovado. Algo impresionante, súper distinto. Me parece que va a ser su año. Que realmente es su año. Así que nada, con ideas súper originales. Con lo del cubo, los bailarines. Me parece que esta vez sí va a revolucionar la televisión argentina. Así que nada, súper contento y esperando a ver cómo va evolucionando el certamen y cómo van evolucionando los bailarines. Así que bueno, de esta manera llegamos al final. Gracias por estar de otro lado. Ah, ya sabía. Y ya la habían llamado. Y le dijeron basta de hablar mal, ¿viste? Por favor, que tupe, que tupe. Cuestión que estábamos en la parte que Marcelo Tinelli le hizo sacar el barbijo a Lizardo Ponce y Lourdes Sánchez. Esta parte, miren esta parte. Tenemos el tape. Es que no los veo. Tiene con esas máscaras que no se entiende una verga. Perdón iba a decir, no. Ahí está, muy bien, perfecto. Ahí está, muy bien, perfecto. Y después hubieron otras partes. La parte de la nota, de Liz Torti con Tevez. ¿Vieron? Que primero puñito y coso. También tenemos el tape de eso. Te vamos a mostrar todas las partecitas. Acá tenemos el otro tape. Mirá lo que es esto. Impresionante, boluda. ¿Cómo estás? Así, sí, con distancia. Tevez, Tevez. Tevez, Tevez. ¿Cómo estás? Así, sí, con distancia. La incoherencia paso a paso, ¿entendés? O sea, y así fue todo el programa. Era como, no sé, era como todo un horror, ¿viste? Se hace muy largo todo esto. Y después de qué más podemos hablar, no sé. Tipo de Martarres. Ahí, ¿ves? Ahí en Martarres abrimos otro capítulo enorme. Ah, enorme. Justo hablando de Martarres. Usted es diabólico. Pero, no, no. Pero abrimos un capítulo, boluda, que es tan amplio también que empezamos con los cuerpos, ¿viste? Con los cuerpos y que si la gordura y que romantizamos la gordura y que la gordura es una enfermedad. Y que si te mostrás, cómo te mostrás, por qué te mostrás. Y si no te mostrás, por qué no te mostrás. Y que sos gorda, por qué sos gorda. Que sos floca, por qué sos demasiado. Y empezamos con todo un quilombo, porque la Martarres tuvo todo un quilombo. La Mariana Tarres, ¿entendés? Porque no es Marta. Siempre lo aclara esa. No soy Marta, no soy Marta. Bueno, no es Marta, es Mar-Tarres. ¿Ok? La apellido es Tarres, mares de Mariana. Eso. Cuestión que tuvo todo un quilombo. Bueno, ya viene como que desde que empezó todo el certamen, como, nada. Generando quilombo, se la ve muy soberbia. Y ahí también podemos decir, tipo, ¿en realidad estás jugando un juego? O estás mostrando su verdadera personalidad, ¿entienden? Porque es como que de última, la única que hizo quilombo hasta el momento fue ella. ¿Sí? Y la que generó como revuelo, como tendencia en Twitter. Por las cosas que dijo en el certamen. Que claramente no fueron adredes. No fue que dijo todo eso a propósito para que la levanten en redes. En lo absoluto. Fue de boluda, ¿entendés? De querer ser graciosa, de forzar una graciosa que no le salía. Por eso fue que dijo toda esa manga de pelotudeces. Porque era una atrás de la otra, ¿entendés? Que le decías, tipo, ¡ay, por Dios, Mar, callate! Por Dios, callate, basta ya. Andate digna, boluda. Andate digna. O sea, pero dejá de hablar. Bueno, nada. Cuando dijo lo de los judíos, un judío con plata. Un chongo con plata, podés decir. Ya está, y se soluciona. Whatever. Whatever. ¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? Ya cuando hizo la nota en LAM, que se armó un quilombo. Que después le pidió a la piba que borre la nota. Y todo eso me pareció como un espanto. Y ya me empezó a caer pésimo, Marta Arles. Chicos, discúlpenme. Me parece muy soberbia. Me parece como que, ay, no sé. No me gusta. No me gusta. No me gusta para nada. Así que, bueno, nada, eso. Lo de Marta Arles fue un quilombo. Después también el bulto del polaco. Fue como tipo, un placer visual. Y ahí le entiendo a Barbie Silenci. Yo también quiero un tóxico como él. Que me deje, que me todo. Las gambas, el culo, el bulto del polaco. Por Dios, qué preciosura de ser. Aplausos. Aplausos. Al bulto del polaco. Tipo, cuando entraban en la pista, era tipo el bulto, el polaco. Y Barbie Silenci eran tres. Era trío, boluda. Empezó el ritmo trío. No entiendo lo del cubo. No entiendo lo del cubo. Ponen dos cubos que no hacen nada para que la gente se suba arriba. Y después baje. Y después se metan en el cubo. Y les ponen luces. Y supuestamente es para que cada uno haga una sincro. De que cada uno baila igual que el otro, pero no se ven. Y es como... ¿Viste cuando ves innecesaria esa inversión de esos dos cubos al repedo? Porque lo pudiste haber resuelto con una pared en el medio. De última, para que no se vean. Y, no sé, y dos pantallas. ¿Entendés? En T. Una pantalla grande y algo que los divide y se meten ahí y hacen huevadas. ¿Para qué dos cubos? ¿Para que se suban arriba a pelotudear? Nada, no entendí el ritmo. Me parece como ese recurso que quieren hacer algo distinto e innovar y no sale, ¿viste? Como los chistes de Marta Arres, ¿viste? Así forzado. Bueno, eso. Piquín supuestamente va a criticar la técnica. No sé a quién le va a criticar la técnica porque con lo que tenés... ¿A quién le podés criticar técnica? A la bayona, ahí. ¿A quién más? No sé. Algunos que tengan técnica de ahí. Mala. Después la Elizardo Ponce bailó, que no entendés si baila mejor de lo que canta o canta mejor de lo que baila. Estoy ahí como que no termino de entender todavía. Se tiró de rodillas al final y se hizo mierda de rodillas, pero se tiró como una bestia al piso. Como una bestia. No te podés tirar así al piso de rodillas, no te podés tirar así. Yo supongo que el coach le habrá dicho cómo ir al piso, pero bueno, él no sabe. Claramente cuando no sabes, no te podés tirar de rodillas de esa manera porque te podés lastimar feo. No solo la piel. Te podés lastimar. Entonces fue como tipo, eso. Tremendo. Fue lo que más sufrí cuando se tiró. Y después, bueno, todo el circo que sucedió, bla, 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 olvidable también. Y eso. Después, no sé, tipo, podríamos, no sé, una crítica de cada baile puntual, ¿viste? Pero después, tipo, volvió el amarengo con el koala. Bueno, no, ¿viste? Era todo, boludo, era vintage. Era como que sentía como que todo un déjà vu, ¿viste? Como que volvía, no sé, como que me fui 10 años atrás. Era como todo así, como todo así. No sé. No, sí. Así que nada, totalmente olvidable el regreso de Showmatch. Y no solo eso, sino que pareciera ser que no sabemos cuánto tiempo más va a durar, ¿entendés? Porque el rating no lo está ayudando, ¿entendés? Que le está ganando una lata de novela turca, boluda, del once. Le está ganando. A veces hace pico, hace rating de 10 puntos, Tinelli, y la novela del once está en 15. La novela. Ni siquiera una producción nacional. Una lata que traen, que compran de afuera, ¿entendés? Te está ganando en 5 puntos. Le está ganando la novela ni hablar cuando empieza Masterchef. Se le va el rating a la mierda. Entonces está como, no sabemos qué va a pasar, boluda. Se, 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 se. Porque no sabemos cuánto va a resistir. Porque por un lado no se va a querer ir, ¿entendés? Va a ser lo posible para volver con el rating. Imaginate que te vas a ir, no. Yo supongo que va a seguir hasta fin de año. Claramente no se va a ir. Así tenga que salir plata de su bolsillo. No creo que se vaya por una cuestión de ego, ¿entendés? Porque ahora el certamen es ego puro. Ahora ni siquiera hay sueños. No es bailando por un sueño, ¿entendés? O sea, ya no hay sueños que cumplir con el baile. Que de última lo hacía un poco más interesante. Ahora es bailando por un ego. Es ahora. Es eso. Hay que ver qué quilombos hacen. Porque el quilombo vende. Ya sabemos que el quilombo vende. Así que bueno, nada. Eso, chicos. No sabemos qué pasará con Showmatch. Ay, vamos a ver los Twitter también de la gente que subió de todo este quilombo. Tenemos Twitter. Boluda, impresionante. Este programa se va al carajo. Twitter time, Twitter time. Y el momento del Twitter llegó. Sí. La gente muy enojada en Twitter. Publicó estas cosas. Impresionante. Te lo voy a leer acá y lo vas a ver acá abajo. Impresionante. Uno dice. Volvió Tinelli, volvió Showmatch. Los que no volvieron son las aperturas de los restaurantes, de los bares, de los chicos a los colegios. Volvió lo esencial. Lo detrás, lo demás puede esperar. Nada. La gente enojada en Twitter. ¿Tenemos más Twitter, producción? Vamos con más Twitter. Acá hay otro. Acá hay otro. No podés ir al gimnasio, abrir después de las 19 el negocio o mandar a tus hijos a las escuelas. Pero Tinelli te monta un certamen lleno de gente totalmente irrelevante para la sociedad. Argentina, un país con buena gente. Eso lo agregué yo. Tinelli metió a 200 personas en un estudio, pero le quieren sacar las clases a mi hijo y el laburo a mí. O sea. Y que la gente se enoja, boludo. Y tiene razón igual en enojarse. Porque es como una burla, boludo. No podés andar besándote y decirle a la gente, sacate esa cosa que no te entiendo nada por el barbijo. ¿Viste? Cuando después salís a la calle y un poco más te multan porque no tenés el barbijo puesto. ¿Viste? Es como tipo no... No sé. Me parece todo como muy ridículo. Acá hay otra. Tinelli. Tinelli. Cumplimos todos los protocolos. Sus empleados. Showmatch. Estaban todas amontonadas. Estaban todas amontonadas, literal, boluda. Abrazándose, besándose. Era como tipo el principio cuando pusieron a todos los bailarines atrás más las bailarinas. Era como tipo porque él necesita un decorado de personas atrás. ¿Viste? Él necesita así como que se ponga todo el decorado atrás como para que le llene el estudio. O sea que se pusieron encima con esas ropas espantosas que les pusieron porque estaban vestidos espantosos. Parecían de un carnaval. No entiendo por qué los visten así. Acá tenemos otro Twitter. El gobierno evalúa nuevas restricciones. Mientras tanto, en el estudio de Tinelli y... Parabarabarabarabán. Y aparecen todas amontonadas. Así que bueno, chiquis eso. ¿Viste? Si la gente está como súper indignada. ¿Viste? Por lo de Showmatch. Así que veremos qué pasa. Veremos si sigue. Si no sigue. Si lo levanta... No, no creo que lo levante. Retroceder nunca rendirse jamás. Va a decir Tinelli. ¿Entendés? Si no te lo voy a permitir, dice. Repudio en las redes sociales por las frases desafortunadas de la Academia de Showmatch de Marta Arres. Bla, 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 bla. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos el otro titular impresionante. Momento de titulares. Repudio en las redes sociales tras la falta de protocolo en Showmatch. El programa conducido por Marcelo Tinelli recibió críticas principalmente por el hecho de que había unas 200 personas sin respetar los protocolos. Si, tal cual. Por más que estilizo pavos, tienen que respetar el protocolo porque están en la tele, ¿viste? Viste que es así. O sea... Bueno, igual viste... Bueno, no sé. Viste que todo lo de la tele igualmente... Así que bueno, nada. Chiquis, ¿ustedes qué opinan de la vuelta de Showmatch? ¿Qué opinan de todo esto del protocolo, del no protocolo? ¿Qué es lo que opinan? Comenten acá abajo. Después vamos a ir más a la danza y todo lo demás, ¿sí? Vamos a armar todo como el segmento. Pero quería como dar como un pantallazo general de lo que me había parecido la intro. Que en realidad se resume en una palabra. Un horror todo. Yo no entiendo cómo no tienen grupo de gente que los asesore. Jóvenes. Tipo los taxiboy, chicos. Los tangueros, chicos. Uno más irreconocible que el otro que los ponen. Y es como volver algo que causaba gracia en su momento. Pero hoy no causa gracia, ¿entienden? No es gracioso. Da como impresión. Es como que... Es como decadencia, ¿viste? Es como... Ay, no. ¿Por qué? Es como que da vergüenza ajena. Da como cringe. ¿Entendés? Da cringe. Eso da. Es como... No sé. Eso. Lo único que me gusta es el bulto de... El bulto de Pachu. Que vuelva el bulto de Pachu, ¿viste? Que se ponga esas calzas de vuelta Pachu y que ande en calzas con Pablo Granados. Que Pablo Granados no está, ¿viste? No vino Pablo Granados. Muy bien, Pablo. Porque Pablo está haciendo la suya. Pablo es como el Justin Timberlake, ¿entendés? De los N-Sync. Él hizo la suya y es talentoso. Como humorista es bueno y decidió no volver. Está bien. Lo que pasa es que, ¿viste? Que Pachu sin Pablo es como que... Es como que el Fernet sin Coca, ¿viste? Ay, lo que... Echa la que tomó alguna vez. Pero bueno. Siempre veo que es Fernet con Coca, Fernet con Coca. Supongo que es algo que no se puede separar, ¿no? No vas a ser Fernet con Manaus, ¿entendés? Así que bueno, nada, eso. Pero bueno, no sé. Y ahora van a tratar esto de Politik Chef. Que encima le ponen Chef. Me parece tipo tan... Tan berreta todo, ¿viste? Tan horrible. No sé cuánto le va a durar ese segmento. De vuelta va a ser cantar a niños y bailar a niños. De vuelta. Olis, olis. Y ahí la otra va a estar chocha. La vamos a tener a la innombrable ahí en la tribuna. ¿Por qué? ¿Por qué esa maldad? Miren mi pijama, chicos. Miren así como que es re de geisha, boluda. Fabuloso. Para vos, Piquín, mirá. Con las cositas así como re japonesas, chinas, esa. Asiático, no sé de dónde. Bueno, chiquis, nada. Hice un programa más largo. Impresionante el programa del día de hoy. Gracias por estar de otro lado. Nos vemos en el próximo programa de Marica TV. Comenten, denle like, compartan. Y todo lo que tienen que hacer. Pero bueno, gracias por bancarme. Gracias por estar de otro lado. Y nos vemos en próximos programas de Marica TV. Que espero que haya muchos, 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 muchos más. Así que eso. Disculpen lo largo de este programa. Pero me tenía que poner al día. Así que nos vemos en el próximo programa de Marica TV. Chau, chau.